El senador Gustavo Petro fue llamado a versión libre en la Corte Suprema. El alto tribunal abrió investigación preliminar contra el senador por el video en el que aparece contando y guardando fajos de billetes. Además, la Corte citó como testigos a la senadora Paloma Valencia, el arquitecto Simón Vélez y el ingeniero Juan Carlos Montes. Ayer Petro había acudido a la Corte a pedir que lo investigara. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, deberá rendir versión libre ante la Corte Suprema de Justicia por el video en el que aparece recibiendo varios fajos de billetes. El magistrado César Reyes citó a declaración como testigos a la senadora Paloma Valencia, quien divulgó el video, al arquitecto Simón Vélez, a quien Petro mencionó como la persona que le envió la alta suma de dinero, además al ingeniero Juan Carlos Montes, quien aparece en el video entregando los fajos de billetes, y a su hija Alejandra Montes, quien afirmó que Simón Vélez fue quien le envió la plata. Asimismo, será escuchado el abogado Abelardo de la Espiella, quien aseguró que el dinero fue enviado a Petro por parte del extraditado narcotraficante Daniel El Loco Barrera. Ante la decisión de la Corte Suprema de abrir una investigación preliminar contra Petro, dirigentes políticos de diversas tendencias celebraron que el alto tribunal asuma el caso por el denominado video billete. A mí me parece una buena noticia, Petro tiene que responder ante la justicia, no es una conducta normal, de hecho es una conducta asquerosa y reprochable. El senador Gustavo Petro se ha beneficiado de la democracia en este país, ha sido indultado, ha participado en elecciones, y hoy, para tapar sus infamias, pretende armar una cortina de humo, desestabilizando y engañando a los colombianos. El llamado de la Corte Suprema a Petro marca una nueva etapa en este escándalo de corrupción sin precedentes en la historia de Colombia. Ahora sí le va a tocar al señor Gustavo Petro explicar esas imágenes escabrosas que vio el país. Gustavo Petro tiene que empezar a responder judicial, política, éticamente, todas sus actuaciones durante toda su vida. Debe dejar de hacerse la víctima, debe dejar de atacar a todos quienes lo contradecimos.